¿Cómo baila la pareja, Bolívar? ¿Sigue bailes? No, no, pero tampoco. ¡Ay, Sammy! ¡Pagaditos! ¡Qué beso para Las Vegas! Por favor, una demostración de esta joven pareja. ¿Y el trap? ¿Cómo era que se bailaba? ¿Cómo así? Para yo no debería ir bailando como viejito. ¿Cómo se baila trap? No, no, esto, esto, esto. Eso reggaetón. Ningún trap. Yo nunca bailo reggaetón, pero lo va a hacer por ustedes. Pero yo quiero que él me muestre porque él nunca baila reggaetón, en serio. No, pero él se baila suelto. ¿Se baila así? Sí. ¿Sue un bolero? Eso es como reggae. Con brazo, no baila en las discotecas. ¿Eso es reggae morbo? Esa es mi versión. Ya sentí los años aquí. ¿Dónde? ¿En la espalda? ¿En la espalda abajo? Por no estirar. Uno a estas edades para ir al burleante tiene que estirar primero. Por local estar. No, que aparte, no. No, voy a rumbear, pero tengo que estirar. ¿Cuántos llevan ya? Dos años, ocho meses. Ayer sacamos la cuenta. Ya casi tres. Ya se deben de conocer mucho. Ya se deben de conocer mucho. Ya se pueden someter al... ¡Tres de amor! ¡Cerrónica Carolina! ¡Vamos a esta burbuja imaginaria! Cuidadito, me haces que armar. Eso te va a decir. Acuérdate de la talla. ¡Tilas! De la talla. Acuérdate de los... Cualquier pregunta. De los 18 centímetros. Sí, por ejemplo, esa es una pregunta. 18 centímetros en reposo. En reposo. 18 centímetros en el desierto de Sáenz. 18 centímetros del tacón. De bíceps. De bíceps. Eso es. No, sean mal pensados. Bueno, muchachos, nos vamos a competir en este momento. ¿Listo? Un crucero. Crucero. No, el crucero es... No me ilusione. Es de verdad. Tienes que meterle la pichada. Escucha, tenemos una patrocinadora muy importante. Como es por un crucero, las respuestas tienen que ser exactas y correctas. ¡Guau! Si hay una falla, se embolata el crucero. ¡Dios mío! Y con esa cara no podías tener otra profesión. Sinísimo respeto para Don Jurado. Y la primera pregunta dice, ¿cómo y dónde fue ese primer beso? Sí. Ok. ¿Dónde? ¿En qué lugar de cuerpo? ¿En qué lugar geográfico? Se supone que en los labios. Si no estoy mal, fue en mi apartamento. Ah, la llevaste para allá, ¿no? Sí, pero yo la llevé... Zorro viejo. No, yo la llevé porque ya tenía ganas de entrar al baño a ser noventa. No, fue en mi apartamento. Fue en mi apartamento. Que si están viendo los papás de Karo, no, no. O sea, en la cama, pero no estamos haciendo nada malo. Ah, ok. En la cama, uno puede estar así en la cama. Sí. Se está viendo el bordillo. Una peli. Hablando y creo que yo así, vea. De una. Listo, anotamos. Sin pensarlo. En el apartamento, en la cama. En la cama, no está en nada y es en el ancho. Muy bien. Sí. ¿Qué es lo que más molesta a Francisco? ¿Qué es lo que más te molesta en la vida? Uy. No sé, la mentira. De verdad. Mal entrenamiento. De ella, de ella en particular. De ella, puede ser. El desorden. Sí. El desorden. Vamos a agotar la... ¿Qué le molesta a la vida? ¿Y en general a ti? ¿Y en general a mí? En la vida. En la vida, como la injusticia, como... De suerte o injusticia, puede ser. Sí, como la no equidad en la vida. Pero vamos a hacerla específica. ¿Quién le molesta a él? De ella. Listo. Lo cual, viéndola así, es difícil que le moleste algo, pero... ¿Cierto que sí? Sí, sí, sí. Una mujer relajada. Bueno, tercera pregunta. Atención. A Chito. Ella no sabe nada. Dime, Sandrita, dime. ¿Cuál es el plato favorito de Carolina? Eso la debes tener claro. Eso sí, lo que más le gusta comer. Estoy entre... ¿Sushi o el salmón le gusta? Cosa que a mí no me gusta, un pescado crudo. ¿Sushi o salmón? La comida o el salmón. Sí, sushi. ¿La hamburguesa no? La hamburguesa... La gozamos entre los dos, mejor. Pero ella sushi, lo pide sushi. Sí, sí. Perfecto. Esta siguiente no va. ¿Cómo? Esta no va. Sushi charroncito. Cuarta pregunta, Mar. ¿A qué lugar les encantaría viajar juntos? Que lo han dicho. Ya fueron a Las Vegas, pero otro que tengan ahí pendiente, que ustedes digan, no sé, vamos a las Islas de Mauricio, vamos a las Maldivas, vamos a Restrepo Meta, no sé. ¿Por qué? Sí. Porque se ríen. Saluda a la gente de Restrepo Meta. Yo creo que... Dubái o Santorini. Dubái-Santorini. Por ahí. ¿Grecia, Dubái? Algo barato. ¿Por qué dijo el filósofo Jaime Sánchez Cristo? Sí. ¿Qué dijo? ¿En Dubái? ¿En Dubái? La vida es más sabrosa. Sí. En Dubái, sí. En Dubái. En Dubái. Vamos. Yo me compré este saco en Dubái y debo ir a cambiarlo mañana. Se me quedó chiquito. Me toca otras dos temporadas de sin seno para morir estos sueños. Bueno, quinta y última pregunta. ¿Cuál es ese peor oso que ustedes han pasado junticos? No necesariamente un oso, una anécdota. Una anécdota. Muchos que ustedes digan, ay, se nos quedó el pasaporte. No sé. Vergozoso. ¿Algo? Memorable. Memorable, exactamente. Una anécdota. Memorable. Es una trick, igual como dice, una difícil. Sí. Es una difícil. Es un crucero, pa' fútbol. Sí. Tal vez. No es cualquier barquito de papel. No es cualquier chalupa. Escucha, no sé. Tal vez puede ser, ay, no, nada se me ocurre. No se te ocurre nada. Algo en el gimnasio. Eso vale. Algo en el gimnasio, te cayó una pesa, te pegaste, ¿no? De pronto, no. Durmiendo de pronto un pedito. ¿Qué? Eso es algo muy malo. Es un ser humano. Yo le voy a confesar. Entre ellos y yo, entre ellos y yo, los pedos ya son parte de nuestra vida. Póngala ahí entonces. O sea, si ella no se tira un pedo, yo no me tiro un pedo. Entonces póngalo ahí. Hay algo mal en la relación. Flatulencias, pon ahí, flatulencias. Vente, caro. Póngala, póngala de una. Vente, carito. Ella es fan de J Baldy. Eso. Esa es, esa es. Qué cabeza que tiene. Ella vio la gorra de esos míos. Y quedo como J Baldy. Fue de una. Fue de una. Vente, caro. Preciosa, carito, ven. Yo me pongo eso y parezco un bobo. No, yo me pongo eso y quedo como J Baldy. Ay, respeta a J, va. Yo respeté mucho a J. Lo amo a J. ¿Qué hago? ¿Me voy para allá? No, no, venga, aquí ya. Vente, vente. A partir de este momento no se tocan, no se miran, no se hacen señales, nada. No tosen, no tosen. Mi amor, estamos jugándonos un crucero. Es un crucero, ¿eh? Un crucero que nunca te he dado. Aumenta la tensión. Vaya, ya no lo ganemos. Vamos a ver. Muy estricto el delegado de Ritma, Juegos y Espectáculos. Álex, el chulo, no va a dejar pasar ni media. Aumenta la tensión en la terraza, bravísimo. Aumenta la tensión. Carlos, concentrada. No me mires. No, no se miran. Ok. Vamos, Carolina, por ese crucero. Primera pregunta, dice así, carito. ¿Cómo y dónde fue el primer beso? En la casa de Pacho. ¿Dónde? Estábamos en el cuarto de él. Sí. ¿Qué estaban haciendo? No. No. No estábamos hablando y él me dijo, no puedes aprovechar este momento. Pura frase logística. Yo hubiera tenido ese cojón en la vida. Así es que eso, ¿no? Sí. Eso se lo robó al último guión. El que pregunta pierde, ¿o no, Sandrita? Yo lo que nunca pude hacer yo en la vida. El que piensa, pierde. Siempre fui lento, pero inseguro. Muy bien, y la respuesta es... ¡Cobre! Ya tiene los salvavidas. Bien, ya, ya, ya. Ya tiene los salvavidas. Vamos a ver, segunda pregunta. ¿Qué es lo que más molesta a Francisco de ti? Algo que tú lo... Mi desorden. Uy. ¿Qué tanto es? ¿Lo dijo con una...? Ya. Sí, sí. De uno a diez, ¿qué tan desordenada eres? Soy diez y a él le molesta diez. Ay, no. Horrible. Es difícil que el del desorden en la pareja sea la mujer, generalmente es el caballero. No, él es sí corrigido del orden grave. Sí, por ejemplo, eso que coge la crema de tal y la oprime del medio. Ay, yo también sufrí. ¿De qué? ¿Por qué no la puede? Ni siquiera. El de esto así tiene que hacer así. Eso ya no. A ver, me gusta cómo hablar. Él es sí corrigido grave. Yo mal. Nivel Dios. Nivel Dios. Ella deja los calzoncitos en el baño. ¿Limpios? Limpios. Ah, bueno. Pero yo entro y me baño y vuelvo y se los mojo. ¿Para qué los deja ahí? ¿Para qué los deja ahí? Que los deja ahí en la terraza. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas. Esta es correcta. ¡Correcta! Sí. Ya. Ya tiene la pantaloneta. Esa que es aquí hot pan. Ahí va a ver. Vamos, vamos, vamos. La que es hot pan. Tercera pregunta. No hay derecho a errar en esta pregunta porque es más que todo tuya. ¿Cuál es tu plato para favorito? El que siempre pide, es el que por el que siempre votas. Sushi. Uy, pero. Dios mío. ¿Sí? ¿Sí? Nos preocupamos porque nadie ha pasado este test. O sea que nadie ha reclamado el crucero. O sea que tenemos que huir. ¿Huir o renunciar a la parte del... Queremos que los patrocinadores estén ahí todavía porque la respuesta es... ¡Correcta! ¡Ay, Dios mío! Yo voy buscando aquí salida porque se van a grabar por primera vez el crucero. Mucha atención. Esto puede ser histórico. Ay, Dios mío. ¿A qué lugar? Ya estuvieron en Las Vegas. Sí. Les encantaría viajar juntos. Que lo hayan pensado, lo han planeado. Un lugar en el mundo que ustedes digan queremos ir allá. Mi amor, por favor, piénsalo bien. Tranquila. Lo hemos hablado mucho. Tranquilo. No hay nada que hablar. Tienes un chance importante que son dos destinos. Le damos a esa Gabela. ¿Hemos hablado de Cancún? Sí. Pero hace muchos años. Vete. Cruza el Atlántico. Hace mucho tiempo que hablamos de eso. Que tu imaginación te lleve un poco más allá. Un poco más allá. Un vuelo largo. ¿Europa? Sí, específicamente algún país, alguna playa. Una playa blanca, casitas blancas. No, bueno, te hablamos. La ufraga. En verdad, hemos hablado de muchos lugares, cuidado. Sí, pero el tiempo corre. Hemos hablado de Grecia. ¿Qué? ¿Qué dijo? Hemos hablado. Cuatro. Dijo Grecia. Sí. Dijo Grecia. Y al decir Grecia. Tengo que ir a cambiar esto a dónde. Uno. A Estados Unidos. ¡No! Ya lo dijo. Ya lo dijo porque Santorini, ¿dónde queda? Sí, sí, se le vale. ¿Santorini queda en Grecia? Por si usted no lo sabía. O Santorini se vale. Y Santorini queda en Grecia. Mi primera opción era Dubái. Pero Grecia vale porque igual siempre hablamos de Grecia. ¿No viste que Santorini es donde queda? ¿Queda en Grecia? ¿Buglíame ahí Santorini y no tengo ni idea de Grecia? Sí. ¿Santorini queda en Grecia? La fotografía no es lo mismo. Llevo unas diez veces. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Oh, Dios mío, chulo! ¿Qué vamos a hacer? Quinta y última pregunta. Aquí se define todo. Quinta y última pregunta. Ya está en la chancla. Ya está en Buenaventura. Ya está en Buenaventura. Vamos con crucero por el Pacífico. Sí. Incluye Tura Gorgona. Sí, de verdad. De esta respuesta. Una pasadita para allá. Hay unos mapaches divinos. No, me engañaron. De esta respuesta depende que ese crucero no se vuelva gaseoso. Sino sea una realidad. Sí, exactamente. Atención. Ojo con lo que acaba de decir, Sandra. Es el peor oso que han pasado juntos. Situación graciosa. Una situación graciosa recurrente entre ustedes. Una anécdota. ¿Con qué vivimos en nuestro día a día? Sí, con qué copino en el día a día. Díganlo. Sí, sí, díganlo. 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 ¿Qué? ¿Los pedo? ¡Qué! Muy bien. ¿Dónde ven esa carita? Yo no me imagino a Carolina en esas, pero no me la imagino. ¿Esta carita? ¿Esta carita de princesa? La clave es perder. Así. La clave es perder. Tiene cara de princesa y estómago de camionero. Con todo respeto a los camioneros del país. Una princesita platulenta. Es verdad. Porque uno sabe esa carita, pero no esa nalguita. Eso es tan claro. Uno no tiene ni idea. También tiene un estómago que va a pedir. La respuesta es... ¡Correcta! Y atención, porque el crucero se va. ¡No! ¡La familia! ¡Una vez! ¡Sí! Para Santorín. ¿Qué? ¿Qué vas a quejar? Mira, mi amor. Ahí llegan a Santorín. ¡Ey, rápido! Es un crucero finísimo y carísimo. En tu mesa te ha faltado un récord. ¿Lo viste? Finísimo y carísimo. Yo quiero aclarar que las relaciones prosperan cuando el tema de los pedos ya no es un tema. Se supera. Sí, total. Es verdad. Bueno, y un psico rígido lo dice, es posible que todo lo veas. Sí, un psico rígido accede a eso, cualquier cosa puede suceder. Un bravísimo gigante para Francisco y Carolina. Francisco, ¿te quedas a jugar con nosotros? Sí, sí, sí. Y tenemos que tomar. ¡Regalito para la pared! ¡Para la bebé pedo! ¡Digo, para la bebé! La tulientica. Pero no me cambien los papeles. ¡La tulientica! ¡Es la tulientica! ¿Qué es de nacional? No de nacional, pero me gusta. Hay que pasarnos a proteína vegetal. Esto es verde de opulencia.